Más de un millón en mi cuello, el puro dije vale medio milloncito Entonces please, antes de criticar, tengan con que frontearme, ahí les encargo Su nombre es Rodolfo Fofo Márquez Sin duda alguna se ha metido en el ojo del huracán Tras afirmar que él es el verdadero padre del hijo del Santa Fe Clan Uno de los más queridos de aquí de México Y esto no queda aquí, se fue de party Con la mismísima influencer Carelli Ruiz Y ahí en ese lugar él afirmó que iba a pagar todo lo que se bebieron Y al final terminó yéndose sin pagar nada De esta manera saliéndose con la suya Fofo Márquez Y dejándole a Carelli Ruiz una deuda por más de 60 mil pesos A la influencer no le quedó más, más que pagar dicho acto vergonzoso generado por Fofo Márquez Y bien de todos los actos que Fofo Márquez ha hecho como cerecita del pastel Se le ocurre ir a Guadalajara y cerrar una de las vialidades más importantes del lugar Chequen el video Así desatando la ira de todos los internautas o seguidores de Fofo Márquez Generando así miles de reacciones en su contra Tanto de odio como repudio Por un comportamiento que tan solo, solo presumía su dinero Y como si fuera poco, fue amenazado Por la cartelera, por haber hecho un acto demasiado desagradable Los memes no hicieron esperar más y se generaron muchos En los cuales hasta ahorita se puede decir que Fofo Márquez es el influencer Millonario menos querido a nivel México Si el video te gustó me gustaría que le dieras like, lo compartieras Para que así activaras la campanita y te llegasen así todas mis notificaciones De antemano gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video Si hay que hacer alguna responsabilidad, como de pagar una multa o así Pónganse en contacto conmigo y yo lo hago, no se preocupen ¡Suscríbete al canal!